Benfica y Galatasaray firmaron tabla sanada en el Estadio de Luz, resultado que sirvió a los lisboetas para pasar la eliminatoria ante un rival que no bajó los brazos hasta el final de un vibrante encuentro. Pese a la ventaja del encuentro de ida, salieron con todos los águilas, dispuestos a cerrar cuanto antes la eliminatoria. Llegó pronto la ocasión de los locales con un balón cruzado que servi envió fuera por poco. Sefer Abic, Grimaldo y Pizzi se repartían las ocasiones. Pero el Galatasaray creyó en sus posibilidades y pese al acoso luso empezó a meterse en el partido con las jugadas a balón parado como su mejor base. Pero no llegaron los goles por ninguno de los dos lados y con el cero a pero se llegó al descanso, con el Benfica dominando el juego. El encuentro se reanudó con la misma dinámica. Con los locales ejerciendo su fuego y los turcos intentando encontrar un hueco que les diera opciones de igualar la eliminatoria. Apenas habían pasado diez minutos, Muslera regalaba un balón a los lusos. Una acción que no pudo culminar João Félix que consiguió un córner. En la salida del saque de esquina, el mismo intentó rematar un balón que acabó enviando por encima de la portería. Tuvo su oportunidad un Yekuru que a punto estuvo de sorprender a Blachodimos que pudo atrapar el disparo. La jugada polémica llegó justo después cuando el colegiado marcó un fuera de juego al Galatasaray que protestaron los jugadores. La intensidad no disminuía en el campo con ambos equipos peleando cada acción. Creía en sus posibilidades el conjunto de Feipiterin que empezó a poner en aprietos a su rival. Y llegó la ocasión aunque poco duró la felicidad otomana porque el colegiado indicó fuera de juego. Primeros Gumus y en segunda instancia Acbaba, los dos recién salidos al terreno de juego, remataron un balón que acabó al fondo de la portería aunque el tanto no subió al marcador. Con el luminoso marcando el 0-0 inicial el colegiado marcó el final del encuentro que levantó la ovación del público de Dalí. El Benfica hito valer el 1-2 de la ida para inscribir su nombre en los octavos de final de la Europa League. La vigilancia de finales del público de Dalí. Mediamos con el alcalde. El Benfica hito valer el 1-1 de la terrencia de finales de finales de finales del público. Las Vegas regresó al finales de finales de finales del público. El Benfica hito valer el 1-2 de la mañana.